...hito, nuevo formato, nueva etiqueta... ...nuevo estilo de vino... ...Álvaro, me gustaría que nos hablaras un poco de esta magnífica cosecha. Pues sí Javi, creo que podemos hablar de un nuevo vino... ...pero sin olvidar la esencia de nuestro anteriorito... ...es como si nuestro vino se hubiese hecho adulto... ...con más concentración, más empaque... ...muchísima intensidad de fruta... ...acuérdate de ese final de verano... ...las temperaturas bajas de por la noche... ...el principio de vendimia también, cómo refrescaba... ...eso ha ayudado muchísimo, muchísimo a la planta... ...a subir y ganar la frutosidad de la uva. Esperemos que... ...que guste a todo el mundo, yo creo. Estoy convencido... ...un vino franco, directo... ...no da lugar a dudas. Excelente diría yo. Muy bueno. ¡Gracias! ...